Argentina recibe el torneo más importante de la historia del deporte. Se trata del segundo campeonato mundial de fútbol, una disciplina de creciente popularidad la cual combina técnicas de fútbol y del golf. 240 jugadores de 30 países buscan conseguir la gloria en el torneo que durará hasta el 10 de enero en el imponente campo Pilar Golf Club. El tradicional campo de golf cede en años anteriores de importantes competencias golfísticas como el Abierto de la República Argentina y el Latin American Amateur Championship recibirá ahora un torneo de carácter mundial que atrae la atención por su originalidad. La participación de la escuadra del gigante asiático ha sido muy llamativa y de altas expectativas para el torneo. Estoy en muy buena condición de salud pero me afecta mucho el problema de diferencia de tiempo y es que este ha sido un factor común para todos los jugadores de la selección china, quienes no han podido conseguir el resultado deseado en la primera ronda pero aún mantienen las esperanzas. En la primera ronda juego normal generalmente, sin embargo también cometí algunos errores. Tengo confianza en que voy a jugar mejor en las próximas dos rondas. La Asociación Argentina de Golf y la Asociación Argentina de Foot Golf firmaron un convenio de mutua colaboración con el propósito de trabajar en forma conjunta para el crecimiento de ambos deportes dentro de la República Argentina. Actualmente se realizan más de 50 torneos por año en más de 30 canchas de golf en la Gran Buenos Aires. En el resto de Argentina ya han jugado al foot golf más de 3.000 adeptos. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.